Aún te sacuraste, aún se te va a ir al coco y dice No te besos al cocono, no te besos al cocono No nena, no al cocono, al cocono Y esto va para todos ustedes, bailando y bailando Con alfibre De la cucha Y se te va a ir a bailar No, no al cocono, al cocono No, no, no al cocono, al cocono No te besos al cocono, no te besos al cocono No nena, no al cocono, al cocono Como dice No, no, no al cocono, al cocono No, no, no al cocono, al cocono No te me subas al tocoro, no te me subas al tocoro No, ni nada, no, al poco, no, al poco, no A ver esa gente bailadora que viene esta noche a bailar No se me queden sentados allá, mirad nomás Vamos a bailar esta noche, raza bonita Y empieza la cuenta regresiva Y dice Tres Dos Uno Cero Abajo, abajo, abajo Abajo, abajo, para arriba, arriba, arriba y arriba La derecha, derecha, es la derecha La izquierda, 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 izquierda Para atrás, 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 para atrás Para el frente, el frente, el frente, el frente Y brincando, 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 brincando Y brincando, brincando Ya llegó a chuparte, ¿no? No, 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 al cocoro, al cocoro No, 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 al cocono, al cocoro No te me subas al cocoro, no te me subas al cocoro No va nena, no va el coco, no va el coco, no ¿Y cómo bailan? Un coco Rico Que sabroso, no sabroso, no sabroso, no sabroso Vamos a bailar, rico, rico Cuatro chiquero, un coco Y orgullo, con la grasa Y orgullo, con la grasa Y orgullo, con la grasa No, 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 el coco no, el coco no ¡Bonito, bonito, 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 gente! ¡Listo, no, ya, lo voy a dar, lo voy a dar, lo voy a hacer! ¡Bonito, bonito! ¡Listo, no, ya, lo voy a dar, lo voy a dar, lo voy a dar!